La telenovela ha sido llamada un drama en esteroides pero el verdadero drama está detrás de cámaras Eva Longoria regresa a la televisión en una historia de pasión, traición y tremenda sensualidad El lunes 4 de enero conoce a la gente debajo del maquillaje Sus vidas y amores Y su delicado baile con la fama I have my mother's jawline If I stand there at that angle everyone's gonna see You're so brave You play a villain? Yeah I don't see any mustache I use a fake A lip wig Why is the lady from the network here? Are we getting a new cast member? Job security I can't play a mom It's Las Leyes 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 Telenovela Una nueva comedia con todas las cosas que amas Not that Not that Estreno el lunes 4 de enero Algunos episodios ya están disponibles en la NBC App Hola soy Erika Chiser y no hay necesidad de agradecerme yo sé que disfrutaste de ese video y para que veas que soy generosa ahí te va un tip buenísimo suscríbanse con un clic en ese botoncito estaremos más cerca que nunca digo si quieren que esta relación crezca y si esto va en serio y no están jugando conmigo Facebook o Twitter? Twitter Drama o comedy? Dramedy? Chloe and Theo or Ben and Kate? Oh, whoa Ben and Kate Anarchy or Dictator?